¡Qué sabroso este Guarapo! ¡Qué sabroso este Guarapo! ¡Que se toma por aquí! Bienvenidos queridos amigos a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión entre fuerte y dulce. Acompañado de nuevo con el politólogo Carlos Valero, quien le ha dado por reemplazar a ese señor llamado Ricardo Río. Ricardo Río, claro, es que en este Guarapo necesitamos una parte un poco más fuerte, entonces estoy yo acá reemplazando al enfermo. Dulce de enfermo le dio chikunguya al señor Dulce. A propósito de esto, de la chikunguya, de la chikunguya. ¿Chikunguya? Sí, chikunguya. Bueno, la chikunguya, el gobierno ha dicho pues que todos los médicos del país están obligados a reportar cuántos casos se presenten en los hospitales, en las clínicas, en los ambulatorios, en todos los centros médicos del país. Reportar cualquier caso de chikunguya. Ahora, lo que no logramos entender es que este gobierno, que fue quien dijo, señaló que el doctor Sarmiento, incluso lo allanaron la casa, le ditaron una orden de detención. No sé qué ha pasado finalmente con el doctor Sarmiento, que era expresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, bueno, por haber denunciado que justamente se habían presentado casos de esta enfermedad allá en el Hospital Central de Maracay. Sí, es que este tipo de declaraciones son típicas de gobiernos profundamente arcaicos. Eso es como que si tú dijese, los policías del país tienen que cuidar el delito. Digamos, evidentemente que cuando hay un problema de orden epidemiológico, el que sea, los médicos están obligados a reportarla. Ahora, esta declaración se da precisamente por lo que tú estás diciendo. Los irresponsables fueron a perseguir al presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, armaron una laraca. El presidente Maduro dijo una cosa genial, pues dijo, eso es una guerra bacteriológica. Y hay algunos agentes del imperio, que son los médicos, que han denunciado que hubo una enfermedad, que no la hubo según ellos, pero que ahora dicen que sí la hay. Entonces, bueno, esto es parte de... Denunciaron que era una guerra bacteriológica. Bacteriológica, exactamente. Y después se dieron cuenta que según la OMC, la Organización Mundial de la Salud, ni el dengue, ni el chingunguya están incluidos dentro de la guerra bacteriológica. Así es, no cumple con el protocolo médico. Así es, no, y están incluidos en las guerras, en las epidemias de países atrasados, que no controlan el tema de la salud, de los criaderos. Ahí sí están, ¿no? Es decir, donde no hay condiciones de salubridad mínimas, es allí donde se presenta este tipo de fenómenos. Es que es complejo, porque uno no ve en Europa que hay una invasión de chingunguya o... En fin, eso no significa que no la pueda ver en cualquier lugar, pero esa es una epidemia. Yo escuchaba la otra vez al doctor, el ex ministro, el ministro de Salud, este... Bueno, ahorita vendré el nombre a la memoria. Y él decía que esa es una epidemia que tú resuelves muy rápido. Porque claro, tienes muchísimos zancudos, tú lo que haces es que fumigas, atacas las causas que permiten que haya zancudos y rápidamente la bajas. Pero el ministro de Educación dijo que habían acabado con 32.246 criaderos de zancudos, Patas Blancas, que son los transmisores de esta enfermedad. Ahora, contó los criaderos, nos ofreció el número de zancudos, pero todavía no lo ha dado. Mira, yo no sé si vale, ya que mencionaste educación, José Luis, tú deberías contarle acá a la audiencia, un poco la tradición de mentir de este gobierno. Bueno, ¿cómo fue el cuento tuyo con el presidente Chávez cuando le llevaron a ustedes los resultados del crecimiento del primer año? Ya se cuento el Chávez varias veces. Ah, pero aquí en el programa lo has contado, ¿eh? Sí, varias veces también, porque es que la mentira es algo compulsivo. Está en la naturaleza, está en el ADN, pues, de este gobierno. Ahora, ¿de dónde sacó el ministro que eran 32.824? Bueno, no sé, imagínate tú. Yo le dije a Rico que creí, yo pensaba que Rico le había dado clases de matemáticas a el ministro Rodríguez y me dijo, ¿no?, que él creía que había sido Nelson Merente porque ambos se cruzaron. Ah, bueno, probablemente, ¿no? Probable. Sí. Pero en todo caso, fíjate tú lo siguiente. Tenemos que, hablando de mentiras, bueno, no sabemos si es mentira, también, porque el amor es verdad. O sea, Maduro dijo que él tenía las pruebas del asesinato de Serra, que, digamos, señalaban unos culpables, pues, que no las podía mostrar. Porque es que Maduro... Y la fiscal no ha dicho nada, no la ha citado, no la ha invitado. ¿Por qué? Porque es que la gente no entiende. Nosotros estamos viviendo en un régimen en el cual el Estado es Maduro. O sea, lo que pasa es que, claro, como Maduro tiene tantas deficiencias comunicacionales... ¿Cómo que lo decían en francés? Entonces, le da... Exactamente. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Maduro es el Estado. Luis XIV. Luis XIV. Entonces, Maduro es el Estado. Entonces, Maduro sabe de guerra bacteriológica, Maduro sabe de las investigaciones del CICPC y, bueno, me parece que nosotros no nos acostumbramos, pues, porque Maduro no parece un... No se parece a Luis XIV. Bueno, pero en todo caso, lo que está reflejando es una concentración de poderes insólita en un Estado que tiene garantizada en la Constitución la pluralidad y el respeto a la autonomía de los poderes públicos. Pero tú estás seguro que... Bueno, ahí está establecido. Si lo respetan o no, es otra materia. Sí, pero yo no creo que eso esté demostrando una concentración de poderes. Para empezar, a mí me parece que ahí hay varios gobiernos. Yo creo que eso demuestra otra mentira más de Maduro. Maduro no quiere hacer creer a nosotros de que el Estado es él. Y en el fondo, pareciera que no están así, porque ahí hay como... Yo calculo que hay mínimo dos gobiernos, dos o tres gobiernos, mínimo. Bueno, fíjate tú que a propósito de esto de los dos o tres gobiernos, se dieron unos sucesos verdaderamente lamentables en el día de ayer en el centro de la ciudad, donde al parecer ya se hablaba de cinco... No, oficialmente de cinco muertos. Oficialmente de cinco muertos y algunos heridos, ¿no? Así es. Bueno, hay algunos muertos que producen sorpresa en la manera como murieron. Por ejemplo, el señor Oderman, José Miguel Oderman se llamaba, que era el jefe de un colectivo, creo que era el colectivo 5 de marzo. 5 de marzo. 5 de marzo. 5 de marzo. Que tomaron el nombre a partir de la fecha de la muerte, pues, del señor. El comandante Eterno. Y bueno, a partir de eso, se constituyeron o se pusieron ese nombre, operaban en esa zona desde hace algún tiempo y él salió dando un par de horas antes unas declaraciones que han circulado por todas las redes, menos por los medios oficiales que se han dado por enterado de que esto aconteció en el día de ayer, donde señalaba o acusaba al ministro Torres, Rodríguez Torres, sobre lo que eventualmente pudiera sucederle a él. Resulta ser que poco tiempo después, horas, cosas de horas, este señor resultó muerto. Sí. Bueno, esa declaración que tú estás haciendo mención, él se la dio a TNT y a Televen. Estaba Televen. Sí, pero antes, quizás un mes antes, él había dado una declaración al nacional donde expresaba que él representaba a 100 colectivos y que esos 100 colectivos, palabras más, palabras menos, podían estar agrupando unas 5.000 personas. Que operaban en cotiza, ¿no? Sí. Entonces, tú sabes que él era como el jefe de 100 colectivos y esos eran más o menos unas 5.000 personas. O sea, si es lo que vimos, armados con R-15, o sea, eso es un ejército. Fíjate, yo creo que aquí hay varios temas muy delicados, Farid, y aquí es muy, muy grave lo que yo estoy viendo acá, lo que todos estamos viendo. Perdón, digo esto, perdona que te interrumpa, Carlos, digo esto porque es el que quiero referirme al caso de los diferentes gobiernos. Ah, claro. Esto parece que eran gobiernos muy locales o muy particulares o dependían de algún lazo arriba, no sé. Sí, allá voy. En primer lugar, el Estado moderno surge como el garante del monopolio de la fuerza pública. Eso lo hemos conversado en otras ocasiones. Entonces, si tú permites que haya tantos administradores de la fuerza pública como grupos o colectivos o no sé qué, bueno, hermano, eso es gravísimo. Eso ocurrió en Colombia y vimos lo que pasó, ¿no? Porque además eso comienzan, todos comienzan con un patriotismo y con un ideal político y terminan vinculados a las drogas, al sicariato, porque al final se convierte en un mundo amponil, un mundo paraestatal, ¿no? Entonces, si este señor decía que él era representante de 100 colectivos y si ahora el gobierno, cambió el discurso, por cierto, porque el gobierno no tiene 10 años, 15 años diciendo que son colectivos de amor, colectivos de paz, colectivos de beneficencia pública y ayer dicen, había que asesinarlos porque son unos criminales, entonces, de colectivos de paz a asesinos asesinados. O sea, es un tema complejo, ¿no? Retomo el tema sobre el problema del Estado y los diferentes poderes que se han venido constituyendo de facto en esta realidad. Me refiero a que... Voy a citar un par de ejemplos. El caso de las camisas pardas en la Alemania nazi, que todo el mundo más o menos conoce la historia. Existieron durante una primera parte del desarrollo de la revolución nazi, así se denominaron cuando llegaron al poder. Las dirigía el famoso Ernest Ron. Ernest Ron no quiso entrar, como que dicen, en cintura, en la creación del Estado, del aparato nazi y en un determinado momento, bueno, Hitler dio la orden de arrasarlos. Los arrasaron de la noche a la mañana, desaparecieron porque, bueno, los mataron a su jefe y fueron absorbidos por la... Y los acusaron de homosexuales. Ah, bueno, por supuesto, los acusaron de homosexuales y Hitler, que fue el que ejecutó la operación, simple y llanamente, cada vez que había un homosexual después los mataban. No estaba con cómica para matarse a... Un inciso, Faria, un inciso, Faria, ustedes, señores de los colectivos que han sido utilizados por el gobierno, cuídense porque van a ser acusados de homosexuales, de asesinos, no sé, porque el fascismo actúa igual antes y ahora. Claro, pero es que el cuento viene a propósito de esto, porque resulta ser que un Estado que se montó sobre la base de una situación de anomia que se había presentado en la Alemania pre-nazi. Bueno, después se apoderaron por la vía de la fuerza, del control de este Estado y impusieron lo que se llamó la noche de los cuchillos largos, cuando fueron asesionados los jefes de los camisas pardas. Bueno, ahora, después tú oyes y ves otros episodios tan desimilares. Te cuento uno. El caso de los cubanos. Cuando llega la Revolución, bueno, empezaron a mantenerse grupos de esta naturaleza. Sí, claro, así es. Comenzó en los 60, siguieron operando pequeños grupos que hacían o ejercían la justicia por sus manos, hasta que empezaron a liquidar los atodistas. Yo recuerdo mucho que Fidel, en aquellas famosas entrevistas que dio a Frey Beto y a cualquier cantidad de periodistas o intelectuales famosos, Fidel decía, aquí el imperialismo no se va a meter, porque si el imperialismo llega, el pueblo cubano lo va a sacar. Y entonces la gente le preguntaba, ¿y cómo lo va a sacar? Bueno, que el pueblo cubano está armado. Pero fue un mito. Sí, sí, pero fíjense. Un mito que se construyó allí, porque ya le habían quitado las armas a ese pueblo que había derrocado la dictadura de Batista. Me parece muy apropiado tu paralelismo histórico, ¿no? O tu comparación histórica. Aquí pareciera que hay un fenómeno similar, pero por vota, ¿no? Sí, no, aquí hay un fenómeno similar, pero con una pequeña diferencia. Es decir, Hitler llegó a tener el poder absoluto y pudo imponer el exterminio porque dio unas órdenes. Y lo mismo ocurría con Cuba, con el caso de los Castro, de Fidel específicamente. Yo no sé si Maduro tenga la fuerza para imponer su criterio y acabar con lo que haya que acabar y hacer tierra arrasada con los colectivos. Pues fíjate, ¿qué está ocurriendo acá? Si nosotros partimos de la hipótesis de que hay dos gobiernos o varios gobiernos y después de que hay muchos centros de poder, porque en el fondo los colectivos son centros de poder, con autonomía. Ejercen, ejercen. Ejercen, ejercen acciones de gobierno. Impunemente. Sí, exactamente. Entonces tú tienes abajo una especie de balcanizado, una federación de grupos haciendo cosas. Pero arriba tienes un tema complejo que es que no saben a quién responderle. Entonces, le responden a Maduro, le responden a Cabello, le responden a la ministra de la defensa, le responden a Rodríguez Torres. Lo que vimos ayer fue una demostración evidente de que Rodríguez Torres pareciera ser uno de sus enemigos, porque este señor antes de asesinarlo dijo, responsabilizo a Rodríguez Torres de lo que me pueda pasar y una hora después, entiendo, hora diez, estaba muerto. Pero Rodríguez Torres no es ni presidente, Rodríguez Torres es un ministro. Bueno, pero él lo acusó. Claro. Él lo acusó, el problema es que lo acusó. Ahora, si este señor no era, digamos, era un asesino, como han salido a decir que era un asesino, algunas fuentes oficiales lo han señalado de asesino, bueno, eso no lo sabemos nosotros. Lo que sí sabemos, o en todo caso están las pruebas, es que era un hombre del gobierno. O sea, Oderman era un hombre del gobierno, eso sí lo sabemos. Ahí están las fotos con el difunto, la foto con el otro difunto, Serra, la foto con Maduro, la foto con Chilia. Con la primera combatiente. Con la primera combatiente. Bueno. No, con todos. Además fue candidato del PSU. En el Facebook del señor y en la cuenta de Twitter, de hecho, en el perfil de su cuenta de Twitter hay una foto con José Vicente Arangel. O sea, no la vi. Sí, en su perfil. O sea, este hombre no solo era un militante del gobierno, no solo era un defensor de las ideas del gobierno, sino que por lo menos era una persona que tenía acceso a los altos personeros porque con todo se tomaba foto. Es decir, en el lenguaje de la campaña pasada, este hombre era un enchufado. Porque yo veo a pocos militantes del PSUV que se pueden tomar fotos con Maduro, con Silvia, con Chávez, con Serra, con todo, con Jorge Rodríguez. Entonces no era cualquiera. Además, era un funcionario, era un personaje además que había sido policía metropolitana. Sí, sargento retirado de la policía metropolitana. Exactamente. Ahora, lo que la gente que nos esté escuchando, Faría, se preguntará, ¿para dónde va esto? Fíjate, esto es una cosa compleja. Hay una primera tendencia a pensar que hay un grupo que está presionando para que entonces los militares tengan que actuar. Porque al final los militares, que son los que tienen en realidad suficiente poder de fuego para poner orden frente a un caos de este tipo. Ayer lo que ocurrió en la ciudad era increíble. Incluso en la noche, a tal hora de la noche, que tomaron a Francisco y Miranda. O sea, la sociedad, una gran zozobra. Entonces cuando esas cosas ocurren, la sociedad misma empieza a aclamar orden. Claro, porque hay un estado debilitado, hay un cuadro de impunidad. Ellos mismos favorecieron una fractura de las instituciones, las acabaron. Las aniquilaron. Las aniquilaron y, por supuesto, ese cuadro genera una situación de anomia, de anarquía que es difícil de corregir. Y cuando llegamos a situaciones de crisis, como las que estamos viendo desde el punto de vista económico y social, entonces quieren imponer el orden. Pero Faría, Faría, tú que eres una persona que conoce mucho todo este mundo de la izquierda venezolana, ¿por qué hasta hace unos días eran unos héroes y hoy son unos villanos? Bueno, es una pregunta que tendrá que responder el señor Nicolás Maduro. O sea, que en la jerga del... Y Torres y compañía. En la jerga que utilizaba el galáctico, ¿estos señores lo están usando como preservativos? Bueno, bueno, como han usado a medio humanidad. Pero bueno, en todo caso lo que sí está planteado aquí es ver cómo avanzamos en esto. Cómo ese descontento que comienza a brotar, que se expresa en ese tipo de conflictos, de deterioro, de caimiento. ¿Cuál es la salida que va a plantear o que está planteando la oposición frente a esto? La designación de Chubo fue, bueno, bien recibida. Ha sido bien, digamos, aplaudida por todos los sectores. Y él ha insistido en el manejo plural de esa instancia. Yo comparto personalmente esa pluralidad. Creo que además esa pluralidad fue aprobada, y eso es importante para los que están haciendo cositas por allí. Es importante que lo sepan. Que esa pluralidad fue aprobada unánimemente por todos los partidos políticos en el documento del 26 de agosto de la estrategia política de la meta de la unidad. Eso es importante que lo sepan. Sí, fíjate, ahí hay un tema, primero, hay un tema que es central. Porque hay alguna gente que le molesta, perdón. Hay alguna gente que le molesta que Chubo diga que hay varias opciones. Bueno, precisamente allá hay un tema central. Es público y notorio que en la oposición hay distintas posturas para producir el cambio político. Y también es público y notorio que cuando se designa Chubo como secretario de la mesa de la unidad, en el fondo se coloca como una persona de consenso que logre ir equilibrando, que logre ir manejando las distintas estrategias para que al final confluya en una sola, que es la sustitución de este gobierno por la vía pacífica, democrática y electoral. Claro, lo que pasa es que Chubo le empezó a molestar al gobierno y pareciera que alguna gente le molesta, que Chubo le molesta al gobierno. Son cosas que se han dicho y han rodado por ahí. Es importante tenerlas en cuenta porque lo que sí nos vamos a permitir es que aquí comencemos nosotros a reproducir el mismo huequito que tiene el gobierno. El gobierno se está matando entre ellos. Se están dando tiros por todos lados porque todos eran del gobierno. Los protagonistas de los disparos de ayer y la matazón de ayer en el centro de Caracas, todos eran oficialistas, todos eran del gobierno. Mira, Chubo es una expresión de una oposición más vinculada a los barrios. Es una decisión casi que disruptiva porque se sale de los parámetros tradicionales porque yo creo que fue una gran apuesta y por eso le ha hecho tanto daño al gobierno. Y yo creo que todos los que nos están escuchando tenemos que proteger desde la opinión pública la oposición de Chubo. Porque a Chubo el primero que lo va a querer perjudicar es el gobierno porque le ha hecho mucho daño. Pero ya lo llamó basura. Lo llamó basura. Entonces nosotros, como sociedad democrática, no podemos permitir que la decisión de Chubo, que es la forma de poner las bases populares, pero además una estrategia... De conexión. Sí, de conexión, nos las desconecten desde el gobierno y que para eso, Dios quiera, no utilicen herramientas... Bueno, los que nos han desconectado son los compañeros que dirían este canal, esta grabación y nos dijeron pues que ya se nos agotó el tiempo. Arroba Faria José Luis. Arroba Carlos Valero 08. Nuestro Twitter para opiniones sobre lo que hemos, digamos, planteado en el día de hoy. Y bueno, si alguien tiene café para el guarapo porque no hay... Se nos está acabando, está clarito. Ahora podemos tener que traer agua en la próxima ocasión. Chao. Que sabroso es este guarapo, que sabroso es este guarapo, que se toma por aquí. Chao.